Apaga la luz, cierra la puerta, no quiero que te vayas, quiero tenerte cerca Quiero estar a tu lado, no puedo ocultarlo, sabes que lo intenté No es tan fácil ver que el tiempo huye de mis manos, sé que tiemblo si toco tu piel Y una lágrima comienza a caer Si tan solo pudiera ser alguien más, si hoy pudiera regresar Siempre estaré, vida, tu voz, mi razón de ser Mi amor, eres lo que siempre soñé Momentos que yo nunca olvidaré Antes de que me dejes Con la llave tú, quisiste cerrar la puerta del recuerdo No quieres verme más, pero sin ti no vivo Nublado está mi juicio, en tu luz brillará Indecisa, tu voz está intentando gritar Pero no es fácil volver a creer Y una lágrima comienza a caer Si tan solo pudiera ser alguien más Si tan solo pudiera regresar Si tan solo pudiera regresar Siempre estaré Vida, tu voz, mi razón de ser Mi amor, eres lo que siempre soñé Momentos que yo nunca olvidaré Antes de que me dejes Hoy puedo recordar, veo el tiempo pasar A la calle salir, disfrutar de vivir Muy cerca de la orilla empezar a bailar Mucha ropa en tu cama, tirada al final Y para terminar, solo quedo romper Siempre estaré Vida, tu voz, mi razón de ser Mi amor, eres lo que siempre soñé Momentos que yo nunca olvidaré Siempre estaré Vida, tu voz, mi razón de ser Mi amor, eres lo que siempre soñé Momentos que yo nunca olvidaré Antes de que me dejes No, 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 no Gracias por ver el video.